5, ahí empiezan las inscripciones, así que según la cantidad de personas, se van ir acomodando los horarios, se van ir armando grupos, intentando que nadie quede afuera, que todo el mundo tenga la oportunidad de asistir, así que si por ahí tiene algún problema de horario o lo que sea, igual asista y vemos a ver cómo lo solucionamos. Y el taller en sí está orientado más a lo artístico, vamos a hacer muchas obras, vamos a jugar mucho con la luz, vamos a hacer laboratorio blanco y negro, un poco de revelado color y cosas que en realidad a mí me apaceraron y quiero compartirlo. ¿Hay límites de edad para este taller? Mira, yo el alumno más chico que tuve fue de 8 años, ¿sí? Y también expulso en Batiloche, fue el expositor más chico que la verdad me llenó de orgullo. No he cansado de pegar la foto, se dice. Me llenó de orgullo, inclusive le traje parte de texto de las personas que escribían sobre su obra, ¿sí? Así que estoy muy contento y espero también que él pueda participar, ahora ya es más grande, tiene 10 años. ¿Está aquí en Esquiel? Está en Esquiel. ¿Lo podemos invitar algún día que viene a charlar con nosotros de fotografía y de su trabajo, ¿te parece? Sí, inclusive él me nombra como, me dice, ¿cómo andás? Rabota. ¿Qué edad? Le queda el tema de Rabota y de él, porque también asistía a los documentales. ¿Lo podemos nombrar para conocerlo? Sí, Juan Montelo. Mira que bueno, ¿eh? En algún momento hacerle una nota con él estaría muy bueno. ¿Dónde está? Con la onda del Esquiel y todo eso. Ah, no, 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 terroristas acá en el programa no queremos. Pero me asombró mucho la capacidad, lo rápido que aprenden para tomar fotografías y más si lo tomás como si fuera un juego, la verdad aprendes muy, muy rápido. Esto tiene que ver con la edad para poder hacer el taller. Después, ¿en requisitos materiales? Y requisitos materiales, en realidad hay personas que dicen, bueno, yo no voy porque no tengo cámara, y en realidad vamos a ver una parte de teoría y parte de práctica que vamos a estar trabajando con cámaras de cajón, vamos a ver un montón de cosas que no es únicamente tener cámara e ir a sacar fotos, ¿sí? Es un poquito más completo y vamos a hacer fotos sin cámara inclusive, así que que no se preocupe y que vaya y que vea lo que le parece y si, bueno, si no le gusta, deja ir, si le gusta, bueno, no se pierda la oportunidad, por lo menos, de conocer. ¿Y a fotos sin cámara? ¡Gracias! 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 Gracias.